A ver Vamos a ponerle la mira por 4 ¿Qué? No puede Bien, estoy en zona Eso es bueno Pero No llevo ni una kill Entonces ¿Me podría mover o me podría quedar aquí? Yo creo que me moviera, ¿no? Para más fácil Vuelvamos Vemos que no venga nadie No, nadie Entonces Entramos al carrito Vuelve Andques Sal rata, ¿dónde estás? ¿Dónde está cerrado? ¡Vámonos! 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 A ver, perro No te mueves ¿O no te muevas? A ver Ahí estará Debe ser por aquí Que? No, man, antes de tocar, no pierdo No, man, antes de tocar, no pierdo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ven conmigo. Gracias. 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 Manuel. Gracias. 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 Gracias.